El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. ¡Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento Pequeñas Voces! El día de hoy estamos de aniversario, digo estamos porque somos parte de EDUCO. EDUCO está celebrando su 16 aniversario y creó una nueva campaña que se llama Hashtag Por la Niñez. ¡Por la Niñez! Así es, yo estoy súper emocionada con esta nueva campaña y que sea el 16 aniversario porque ya un aniversario más, un año más y nosotros estamos orgullosos de ser parte de EDUCO. Así es Javi, te cuento que EDUCO siempre ha trabajado a favor de la niñez, luchando por sus derechos en las zonas rurales del país. Yo me siento muy agradecida con EDUCO por toda la enseñanza que nos ha dado. ¿Qué opinas vos de que lleve trabajando años, 16 años aquí en Nicaragua? Así es, ya bastante tiempo el que lleve EDUCO y me alegro que seamos parte de EDUCO, que nos lleve a conocer a otros niños que también hacen labores en la parte norte del país, que nos lleven a Ginoteca para entrevistar niños, platicar con ellos y ver a fondo qué es lo que hacen en las comunidades con sus campañas que realiza el día a día. Pero contame vos, ¿qué te parece esta nueva campaña y que ya sean 16 años? 16 años en los que EDUCO ha estado ayudando a niños y niñas de la parte del norte. Me parece increíble porque la parte norte del país es la más vulnerable, porque a veces no tienen los suficientes recursos para poder conocer un poco más sobre sus derechos. Entonces me parece excelente y esperamos que EDUCO siga trabajando por muchos más años aquí en Nicaragua para que seamos escuchados por más departamentos y si es posible por todo el mundo. Entonces creo que excelente lo que está haciendo. Y sigan así. Te cuento Javier de que para este aniversario EDUCO tuvo un especial. ¿Especial? Un especial de EDUCO y tuve el honor de estar ahí presente. Ay, yo te vi ahí y vos ahí toda bonita hablando de EDUCO. Te cuento que entrevisté a tres niñas que estaban allá por B.Sky, la extraño, quiero tocarla. Entrevisté a las niñas porque ellas forman parte de los proyectos de EDUCO. También estuve con Elizabeth. Estuvo todo muy bonito. Vino la DIANCA, vino la DIANCA. Ya le entrañamos a la DIANCA. Ay, sí, ya entrañamos mucho a DIANCA Corea y era también parte de aquí de Niños Cámara Acción. Pero a ver, contame, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron que va a estar ahí hablando sobre el especial? Porque de por sí ellas son especial, hacer otro especial, más especiales todavía. La verdad sí me sentí muy contenta porque me tomaron en cuenta y fue todo muy bonito, todo muy divertido, hermoso. Estar platicando con los de EDUCO. Estuvo también Yesenia, estuvo las niñas y fue todo maravilloso. Y me sentí muy alegre porque me tomaron en cuenta. Pero contame vos, Javier, ¿cómo crees vos que EDUCO está ayudando a la población? Bueno, EDUCO ha hecho bastantes campañas, ya sean de forma en que ayudan a escuelas o ayudan a cierta persona. Siento que está demasiado bien porque si en una escuela no pueden tener agua potable o luz eléctrica, ellos van y la instalan o la ponen y ya esas escuelas son cosas más, regalan útiles a personas que lo necesitan. También yo vi que había una campaña en que llevaban comida a personas que no tenían. Entonces eso también es bastante importante. ¿Qué opinas vos? Te quiero hacer esta pregunta. Mira, yo se las hice, las niñas, pero ¿crees vos que la sociedad ha aceptado a EDUCO? ¿Las comunidades lo han aceptado? Pues creo que sí. ¿De qué forma crees vos? ¿De qué forma? De la forma en que ellos también le dan gracias. No solamente a Dios, pues obviamente a Dios porque él es el primero que hace que EDUCO en su camino vaya poniendo a esas personas. Sino que también le dan gracias a EDUCO porque a veces no tienen los recursos necesarios como para tener esas cosas. O esos objetos, por ejemplo, si esto se pudiera comer, ellos tal vez lo quisieran y EDUCO se lo va y lo lleva. Entonces es muy bueno eso, de que en la parte del norte, ya sea Matagalpa, Ginoteca, apoyen a EDUCO en eso de agradecerle y que colaboren también. Quiero decirte que, como le hiciste esa misma pregunta a las niñas, me dijeron que las comunidades se han ganado el respeto de EDUCO y que han tenido una aceptación muy positiva con EDUCO porque le ha ayudado, ha hecho donaciones de útiles escolares. En algunas partes de Ginoteca, en algunas comunidades, han instalado agua potable que solo una mañanita había. No eran las 24 horas como aquí. De hecho, aquí también hay lugares en que ni siquiera eran las 24 horas. Entonces, instalaron agua potable, también les construyeron escuelas y ahí van. Es un buen camino. Yo te quiero decir de que, gracias a EDUCO y a todas las enseñanzas que me ha dado, yo he podido saber cómo ejercer mi derecho, saber cómo emplearlo ante la sociedad, porque esto, te digo, que me garantiza la vida, la igualdad, la libertad, el respeto, la seguridad y poder proteger a niños contra abusos que son empleados en su contra. Así es. A mí me encantó muchísimo que EDUCO esté haciendo esta campaña por la niñez. Un aniversario más. Felicidades a EDUCO porque él ha colaborado a muchas personas y es bastante importante. Pero llegamos al final, Insi. No, quería hablar más, te quería contar más. Yo tampoco, yo te quería contar, pero ni modo, este fue nuestro segmento Pequeñas Voces. Espero que les haya gustado muchísimo. El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por EDUCO. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.